La Comisión de Agricultura Ante la Comisión de Agricultura, la ministra de Bienes Nacionales, Javier Atoro, abordó la posibilidad de que dicha Secretaría de Estado proceda a la compra de terrenos actualmente ocupados y que se encuentran ubicados en la llamada Macrozona Sur. La autoridad puntualizó que las facultades de adquisición y disposición están reguladas por el Decreto Ley 1939 del año 1997 y en circulares ministeriales, aplicándose también subletoriamente normas del Código Civil. La personera detalló que dichas facultades se hacen al servicio de las solicitudes de otros ministerios. Distintas instituciones públicas solicitan, cuando lo requieren, la adquisición de terrenos inmuebles que sea de interés fiscal adquirir, indicó la ministra. Hemos conversado con la ministra de Desarrollo Social la ejecución, dentro de nuestras competencias, de mecanismos ágiles de compra. Agregó que están trabajando en un convenio para ejecutar la adquisición de tierras según los criterios que se establezcan con CUNADI y el citado ministerio. En segundo lugar, la Comisión de Agricultura retomó el análisis del proyecto de ley que regula la apicultura para, entre otros puntos, dotar a nuestro ordenamiento jurídico de normativas que ordenen de manera sistemática esta actividad económica. Expuso para ello el jefe del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas del SAC, Rodrigo Sotomayor. También intervino el apicultor de Huerquena Pícola, Juan Sebastián Barros. Por último, la instancia parlamentaria conoció de parte de representantes de la Asociación Gremial Entre Ríos la situación por la que atraviesan los pequeños arroceros de la zona centro-sur de nuestro país.